Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Salomón Leclerc, religioso lazayista mártir. La liturgia hoy hace memoria de San Salomón Leclerc, mártir de la revolución francesa, miembro de los hermanos de las escuelas cristianas. Nació en Boulogne, Surmer, Francia, el 14 de noviembre de 1745. Su nombre era Guillaume Nicolas Louis Leclerc. Su padre fue un rico comerciante. Nicolás acudió a la escuela comercial de los hermanos de las escuelas cristianas, que dirigían en aquella ciudad. Esta circunstancia, unida a la educación cristiana que recibió en su familia, preparó el terreno para su futura vocación. Los planes de su padre se orientaban a preparar a su hijo para sucederle en su trabajo. De hecho, apenas Nicolás terminó los cursos escolares, lo puso a trabajar con un comerciante cerca de Boulogne. Y posteriormente, lo envió a París con otro comerciante amigo suyo. El ambiente en que se movía, sobre todo en París, no era del agrado de Nicolás. Así, después de volver a Boulogne, manifestó a su padre el deseo de seguir a sus maestros. El 25 de marzo de 1767, entró en el noviciado de Sainz-John en Rouen. Pronunció sus votos en 1769, y en septiembre de 1770, fue enviado a enseñar en Marville. La profesión perpetua fue en 1772. El mismo año de su profesión perpetua, fue nombrado ayudante del hermano Lotharger, director del noviciado de Marville, y luego fue destinado como director. En 1777, fue nombrado procurador de aquella casa que, entre la escuela, los alumnos internos, las personas que recibían formación, y un sector para casos difíciles, enviados por el tribunal, llegaba a contar cerca de mil personas. En 1787, participó en el capítulo general, siendo nombrado secretario del mismo. Al terminar los trabajos capitulares, fue llamado a desempeñar la misma función de secretario, a las órdenes directas del superior general. Después del derrocamiento de la monarquía, al comienzo de la Revolución Francesa, el blanco siguiente, fue la iglesia. En 1790, la Constitución Civil del Clero, dio al Estado el control de la iglesia en Francia. Los sacerdotes y religiosos debían prestar juramento, de fidelidad a la Constitución, bajo pena de exilio, de encarcelamiento y hasta la muerte. La mayor parte de los hermanos se negaron y tuvieron que abandonar sus escuelas y comunidades, esconderse. El instituto ya no tenía estatuto legal. En 1791, el hermano Salomón, en esa época era secretario del hermano Agatón, superior general, después de haber sido maestro, director y ecónomo. Manifestó siempre gran amor por las almas y gran abnegación en sus tareas. En 1791, cuando los hermanos y el mismo superior general abandonaron la casa situada en Río Nouveau, con la esperanza de que pasara el temporal, él quedó solo para custodiarla. Vivía en la clandestinidad por negarse a prestar el juramento. Aún vestido con traje civil, no debió pasar inadvertido, ya que acudía a la iglesia en la que celebraban misas los sacerdotes, que no habían prestado juramento o escapado. En estas condiciones, escribió numerosas cartas a su familia. La última lleva la fecha del 15 de agosto de 1792. Ese mismo día, guardias revolucionarios franceses entraron a su casa, lo arrestaron y lo condujeron junto a numerosos obispos, sacerdotes y religiosos al convento de las Carmelitas, transformado en prisión. El 2 de septiembre de 1792, fue ajusticiado en el jardín del convento, por revolucionarios franceses. El sitio fue teatro de una de las más terribles matanzas que tuvieron lugar durante aquellos años turbulentos. 166 entre sacerdotes y religiosos, encarcelados por haberse negado a jurar la constitución civil del clero. Fueron masacrados, la mayoría pasados a cuchillo. Allí, sin ningún juicio, y sus cuerpos echados a un pozo o sepultados en fosas comunes, excavadas en el jardín del convento. Fue beatificado el 17 de octubre de 1926 por el Papa Pío XI, junto con 94 compañeros del martirio en el convento del Carmen. Canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. Es patrono de los cristianos perseguidos. Enseñanza para la vida La persecución religiosa hacia los cristianos se ha incrementado en los últimos años. Es el martirio de sangre para quienes no reniegan de su fe y que se mantienen fieles a sus creencias. Solo la fortaleza y la fuerza del Espíritu los puede sostener para ser testigos en un mundo que necesita recuperar el valor de la fe y de la esperanza. Oración por los perseguidos a causa de su fe Señor Jesucristo, nos has enseñado a rezar al Padre en tu nombre. Nos has asegurado que cualquier cosa que pidamos la obtendremos. Hoy acudimos a ti, Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor. Mira a tus hijos e hijas que, a causa de la fe, en tu santo nombre, sufren la persecución y discriminación en tantos lugares del mundo. Te pedimos que tu santo espíritu nos llene de su fuerza en los momentos más difíciles para perseverar en la fe. que les hagas capaces de perdonar a quienes los oprimen, maltratan, les hacen daño. Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría, libertad, coraje, con mucha paz, que sean valientes y no desfallezcan. que la santísima Virgen María interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad. Padre celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos aumente nuestro compromiso cristiano, que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad, oración y sacrificio les apoyemos como muestra de solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos. Amén.